... ... ... ... me lleva la ría, me lleva oh y el río como va ostia ostia que estén así ya, ahora podemos contestar a nadie uy, madre mía de mi hija hay gente en el coche no contestaba no contestaba nadie aflame la mano que ruina tío uf uf que ruina mira, mira, esto va para el garaje mira el garaje mira, ya el garaje está mira como está el garaje, mira ya te pones un poco más que ya como vengan ya ya